No yéndonos del espíritu argentino, de Italia también, mucho de Italia, mucho de Argentina, mucho de historia, historia reciente, que muchos se van a poner muy contentos porque está saliendo la serie nueva de Maradona. Muchos se van a poner contentos y algunos no tanto parece. Acá tenemos uno de los que no, pero finalmente se estrenó la serie de Maradona. Miremos un poquito las imágenes. A ver. El equipo de Sábados Circulares vino hasta Villa Fiorito para conocer la gran promesa del fútbol argentino. ¿Tu nombre? Diego Armando Maradona. No se olvide nunca de lo que aprendió en el barrio, Diego, porque eso es lo que lo distingue a usted. Disculpa, como sea que te llames. Claudia me llamó. Vos tenés que jugar y yo trabajo cuidando tus intereses. 16 años y ya tiene el bautismo. Y la selección argentina. Uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años. Vas a poder jugar donde quiera. Menos. En River. Al poco que debutó. Señores, se viene Diego Armando Maradona. Dicen que va a ser más grande que el rey Pelé. No sabe lo que puede ser ese chico si no tiene una pelota. Vos estás en la estricta de la hora. Colón conquistó América, pero nosotros vamos a conquistar Europa, amigo. Mientras vaya ganando va a estar todo bien, pero ¿y si empiezo a perder? No te preocupes. Vos lo vas a perder. Y todo el pueblo cantó. Me debe inginocchio en nuestra casa. No le lo permitiré. Amado de Dios. Estamos aquí con Carlos Gilardo. Hay una manzana podrera. Lo sabemos todos. Diego necesita distraerse. A vos te conviene más el Diego muerto que Vigo, ¿no? Ojalá algún día pueda ser un buen padre como vos. ¿Cuántos hijos de Diego va a haber por el mundo? ¿En serio que estoy en bancarrota? ¿Qué le pasa conmigo, Tota? ¿De verdad piensa que yo no lo cuidé a su hijo? Diego, ¿qué pasa? Diego, despertate. Lo que hace Diego lo hace él. No lo hacen los demás. Lo hace él. Me acuerdo cuando usted era chiquito y era feliz con la pelota en los pies y las patas en el barro. Rego del gloria a este suelo. Sueño bendito, ¿no? El nombre de la serie de Maradona que ya genera polémica. Por lo pronto acá en el estudio ya generó polémica. Vamos a estar hablando. Después nos va a decir Gustavo Carabajal que está serio, tremendamente serio. Y te mueve la cabeza, ¿viste? Mira y dice no. No, no, no. Después no decís qué es lo que más te molesta. Porque antes quiero sumar también a esta entrevista a Sofía Kotler, nuestra especialista en temas de espectáculos. Sofía, ¿cómo estás? Hola equipo, ¿cómo les va? Muy buen día. Buen día. Contanos un poco qué pasó con la presentación de la serie. Imagino muchos fanáticos deseosos de verla, pero también algunos con sus quejas, ¿no? Bueno, exacto. Sí, era de esperarse, la verdad. Era obvio que iba a generar mucho revuelo. Recordemos que estamos hablando de esto hace mucho tiempo. Ya sabíamos que esta serie estaba generando revuelo en el intraceno familiar de la familia, de donde Diego nació, donde Diego se crió. Me refiero a sus hijas, principalmente a Dalma, Yanina y Claudia, que ya dijeron que no van a ver la serie, que no piensan escuchar nada al respecto, que les parecía un gran día ayer para eliminar a todos los seguidores de Twitter que comenten algo acerca de la serie. Porque ellas no están de acuerdo con esta visión que se da, ellas estaban al tanto de lo que se cuenta en la serie y no les gustó. Mismo hubo varios cambios que lograron hacer, pero no todos los que a ellas les hubiese gustado. Como por ejemplo, este primer capítulo que ya empieza, no vamos a escogiar nada, señora, quédense tranquila. Pero que ya empieza con lo que le pasó a Diego en Punta del Este, ¿no? Este hecho donde ya se le había dado por muerto. Que empiece así la serie, que en el primer capítulo se muestra esto, fue una de las cosas que no les gustó a la familia y que hizo mucho ruido. Claro. También hubo mucho ruido con respecto, Sofía, a la elección de quienes iban a personificar a las distintas figuras clave dentro de la vida de Diego Maradona. Sí, exacto. Y mismo recordemos que la serie tuvo y tiene problemas legales por personificar con nombre y apellido a Claudia Villafán y a Guillermo Cópola sin su consentimiento. Este es un punto, pero clave. Digamos, por eso todavía no se sabe si el final, al final, el final de la serie va a ser como estaba escrito o si está abierto porque se espera que en el medio de todo esto, hoy en día ya llevan grabados 40 capítulos. Nosotros recién estamos viendo el primero y se van a ir soltando de a poquito todos los viernes. Vamos a ir viendo un capítulo tras capítulo en Amazon Prime. No se sabe si al final va a haber alguna edición justamente por los comentarios de la familia, por estos comentarios que están surgiendo. Digamos que igual era todo esperable. Hay algunos errores que ya los seguidores fanáticos que siguieron la historia de Maradona lo dejaron explícito en redes sociales, como el tema de su debut, que ellos lo hacen al mismo tiempo que habría fallecido Perón. En cambio, Maradona, cuando debuta en primera, tiene nueve años, es en el 69 y en el 70. Perón fallece en el 74. Hay algunos errores que ya quedaron a la vista porque, volvemos a decirlo, es una historia muy conocida y que estuvo en boca de todos. Es muy difícil que nadie se sienta como tocado para bien o para mal con esto y con las personificaciones de que recordemos que es una ficción. Y una ficción tiene que tener estos condimentos que es lógico que a la familia no le gusten. Claro. José, vos estabas siguiendo un poco todo esto de los errores, ¿no? También de la serie de Maradona. Sí, justamente tenemos en el diario una nota de Pablo Lizotto, nuestro compañero, donde marcó los primeros ocho errores que se ven, errores de diferentes tipos que hay desde históricos y demás, pero tenemos una placa para compartirlos y charlarlos acá con Sofía para ver qué fue lo que fue pasando. Los errores. El primero es este que contaba Sofía, que es el del general, donde se lo muestra, se hace una coincidencia temporal sobre la muerte justamente de Perón con el debut de Maradona. Sin embargo, había cuatro o cinco años de diferencia en ese momento. Exacto. Por el otro lado tenemos la segunda cosa, es a todo color, que se muestra ahí los colores invertidos. Todos recordamos el momento en que le hacen esa primera entrevista a Maradona preguntándole cuál era su sueño, el sueño de ganar el mundial, ese Maradona chiquitito, que se lo ve en la foto icónica, está con una remera blanca, con el número 10 oscuro, y acá en la serie aparece una remera roja y con el número en blanco. O sea, la gente está mirando en el absoluto detalle, porque aparte... ¿Qué es esto? Son fanáticos que siguieron y hechos muy puntuales, como cuando él dice que se muere por jugar un mundial y por sacar campeón a la Argentina, son hechos muy puntuales, o también cuando él debuta en primera, eran, digamos, cosas que son errores que algunos los calificaron como horrores. Pero, claro, ¿cómo puede ser que eso se les pasó desapercibido? Estamos hablando de un documental o de una serie, porque ahí también hay diferencias. Un documental tiene que tener un registro histórico, sin lugar a dudas, riguroso. La serie no necesariamente, está basada en hechos reales. Digamos, es una ficción basada en hechos reales, pero no, no es un documental exactamente preciso, por así decirlo desde la ley, ¿no? Quizás fue parte de una estrategia también para decir, no, sí, miren, nosotros, ante las demandas legales, no estamos haciendo documentales, estamos mostrando una serie, fíjense estas diferencias, por ejemplo, lo de Perón, y lo justificaste. Puedo ser abogado de defensor, ¿no? De la producción, ¿no? Pero hay algunas diferencias que llaman la atención, porque en el medio lo que podrían haber hecho tranquilamente, por ejemplo, es cambiar algunos nombres, que es alguna de las cosas que sí hicieron entre los errores marcados por Pablo, y sin embargo no lo hicieron. Por ejemplo, Guillermo Blanco, que era un periodista cercano, que llegó a ser incluso el vocero de Diego Maradona, en este caso directamente le cambiaron el nombre, pero no así, por ejemplo, con Cópola y con Claudia Villafañez, dos de las personas que habían dicho, yo no quiero que mi nombre figure. Eso es muy raro, y también toda la comunidad en Twitter, los ultrafanáticos de Maradona, se vieron muy enojados con cómo lo presentan a Guillermo Cópola, ¿no? Absolutamente. Tanto desde el hecho, recordemos este hecho, el de Punta del Este, lo muestran, que igual Copa muchas veces habló de esto, habló de que él decidió llevarlo, que él prefería que en la prensa no se enterara por todo el revuelo mediático que generaba Maradona, pero igual no lo dejan bien parado para nada, y haber usado también su nombre y su apellido personificado sin su consentimiento, es un tema legal que hoy en día ya está presentado y que va a traer también otros coletazos. Sofí, mientras vos estás hablando, estamos viendo, perdón, Gaby, ¿quiénes interpretan a cada uno de los personajes de la vida de Maradona? Y también hay, digo, mucha política. Y dejame sumar ahí, quiero que producción esté atenta para congelar en el momento donde aparezca el Narigón Bilardo, ¿sí? Porque lo quiero sumar a Gustavo Carabajal ahí. A ver, ahí está Cópola, que es Esbaraglia, más o menos. Mauricio Dayú. Mauricio Dayú. No, los actores son de primera. Gracias, Morán. Hay muchas figuras. Hay caracterizaciones que están muy bien hechas. A ver, también otro dato que es importante para demostrar lo que significa para el argentino. Ahí está Bilardo, mirá. Perdón, Tucu, perdón la interrupción. ¿No te gusta Bilardo? No. ¿Cómo está? Lo respeto a Mazzarello, lo admiro como actor, pero acá no se parece en nada. No, no se parece en nada. Aparte Bilardo es tan particular, tan personal, tan único, tan distinto, que me parece que por más talento, no hay ningún actor, salvo imitadores muy buenos de Bilardo, que lo imitan en su voz y sus gestos, pero... Es único, decís. Es único. O sea, no es un ataque a Mazzarello. Después te voy a cruzar con Mazzarello. Lo quiero creer, lo admiro y lo respeto a Mazzarello. Que se lo digas después a Mazzarello en la cara. Se lo diga, no tengo problema. Y aparte es un gran actor. Pero Bilardo es tan único, tan distinto, que me parece que... Y aparte tiene vida propia. Entonces me parece que Mazzarello le puede poner mucha voluntad, y aparte el talento que él tiene, pero queda lejos de ser el Bilardo. Obviamente nadie pretende que sea auténtico, pero es tan intenso Bilardo. Y fue tan importante en la vida de Maradona, convengamos eso, un personaje tan clave en su vida. Es más, lo llevó a Maradona a ser campeón del mundo en el 86, y subcampeón en Italia. Entonces, es más, recién estaba viendo también el afiche de la serie, la presentación. Y el actor no se parece en nada a Maradona. Bueno, las caracterizaciones igual tratan de ser lo más verídicas posibles, pero siempre son caracterizaciones, ¿no? Y creo que, digamos, eso va más allá del actor. Tienen un equipo de producción muy bueno. La verdad es que la serie, a pesar de tener estos errores que marcaba el tuco y que fueron tan cuestionados en redes sociales, tiene una producción muy grande, un elenco muy bueno, donde se puso toda la carne al asador, ¿no? Como se dice. La idea es que ayer le fue muy bien de rating, también estuvo compitiendo con otras series del momento. Yo creo que estas repercusiones que están empezando a aparecer son solo las primeras, que va a haber muchas más, pero que las expectativas también son muchas. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de Diego Maradona. Cada uno tiene su fanatismo en el medio, lo que cada uno piensa de él como jugador, como persona. Es la primera serie que surge después de la muerte de Maradona. Creo que va a ser la primera de muchas. Porque es de esperar que una figura como Maradona, con lo que representa, con también lo que genera, en el mundo entero, vaya a tener mucho más que estas, mucho más que una serie, ¿no? Sí. Sí, y no es un detalle menor eso que decir. Recordemos que estamos a un día del cumpleaños, a un día del primer cumpleaños sin su presencia, los homenajes, digamos. Hay muchos tópicos que también mueven como la sensibilidad de la gente y de la familia, que no estaba de acuerdo con esta serie, que no estaba de acuerdo en justamente cómo se personificó a los protagonistas. Es todo de esperarse, y vuelvo a decirlo, esto recién comienza, y por eso quiero que queden claros que se dice que por ahí el final va a tener algunas modificaciones con lo que se estaba pactado. Me entiendo que se terminó haciendo en tiempo récord y en condiciones desfavorables, ¿no? Digo, todo en año de pandemia, con mucha producción, mucho personaje. José, ¿te interrumpí antes? No, no, justamente ya lo dijo Sofía, era lo del rating, quería destacarlo también, porque un canal que no suele tener esos números, se logró posicionar en lo más alto, llegando a casi un promedio de 9 puntos de rating. Entonces esto implica también que hay un interés muy grande, igual todos los debuts siempre suelen ser así fuertes, pero un interés muy grande por conocer y mirar esto de Maradona, y a mí me retotrae justamente en paralelo, se está estrenando en otra plataforma la última temporada de la serie de Luis Miguel, de la vida de Luis Miguel, la última temporada, y lo que muchos te dicen es, che, pero hasta ahora lo que mostraron de Maradona es lo que todos sabemos, no hay nada nuevo, no hay nada rico, nada oculto, y te lo comparan con lo de Luis Miguel, que Luis Miguel, sí, Luis Miguel te muestran miserias desconocidas. ¿Vos notaste esa diferencia también, Sofi, de que una es como más testimonial y la otra es más de meterse y escarbar en cosas que no vemos? Yo creo que eso tiene que ver con lo que se viene también a nivel legal, como atajarse, ¿no?, de lo que también podría generar, que ya está generando, y que ya se sabía que iba a generar, digamos. Con esto que decíamos antes, del problema con Claudia Zafani y Guillermo Coppola, que se los personificó con nombre y apellido sin su consentimiento, que ahí Gustavo debe saber lo grave que es esto, ¿no?, dentro de una serie que es como impresionante, que se haya pasado ese detalle o que lo hayan hecho a propósito. Era posible que algunas cosas estén más enfocadas en lo más amarillista, en lo más duro, y otras que no tanto. El primer capítulo igual era lógico que muestren cosas que sabemos, porque si no, ni la íbamos a identificar con la historia de Diego. Mirá, Sofía, vamos a sumar a este tema que estamos cubriendo desde diferentes ángulos y diferentes ópticas a uno de los protagonistas, a uno de los actores. Es Marcelo Mazzarello, el actor que personificó a Bilardo. Marcelo, buen día. Acá Gaby Siblatt, Florencia Dona, me te saludan. Y déjame... Buen día. Voy a ir directo al hueso. Estamos acá con Gustavo Carabajal, que es nuestro especialista en policiales, que dice que Bilardo es inigualable. O sea, no se metió con vos personalmente como actor, pero dice es imposible de personificar a Bilardo e imitarlo. Bueno, imitaciones hay un montón. Lo mío no es una imitación, es una aproximación. Yo creo que es cierto que es inigualable Bilardo, coincido. Lo que sí creo es que se merece... Hay personas que se merecen un homenaje y la forma de hacer una ficción la única posibilidad es hacer una aproximación a ese personaje y tratar de hacerlo con cariño y con respeto que creo yo por lo menos es lo que hice. Entonces, te ha hecho desde ese lugar la recepción que pueda tener bueno, uno no puede anticiparse, pero sí hacerlo con el mayor de los cariños. ¿Te tocó bailar con uno difícil? Bueno, depende. para mí no, para mí fue más allá de que es difícil porque siempre la comparación obviamente con semejante monstruo es muy difícil. También como actor es un desafío muy grande y a la vez yo en lo personal aparte disfruté ese mundial, disfruto de Bilardo. Yo me compré el libro, en realidad me lo regaló mi hermano que es estudiante de La Plata y es muy fanático y lo conozco hace muchos años y leyendo el libro de su autobiografía que se llama Doctor y Campeón conocí aspectos de la vida de él que yo creo que en general no se conocen que no es futbolero muy pincha seguro que sí pero la gran mayoría no sabe la trascendencia que tuvo Bilardo en el fútbol internacional en la estrategia lo grande que fue entonces tal vez uno pueda aportar con este granito de arena a que sea se le dé el lugar que para mí se merece. Sofí ¿querías preguntarle? Sí ¿qué tal Marcelo? Soy Sofía Cotler me gustaría preguntarte si así como pasó con Claudia Villafañi que se acercó a Julieta Cardinali y que pudo hablar y que habló con la familia como para esta caracterización si vos te pudiste acercar con alguien de la familia para hablar si tuviste una aproximación para prepararte para también estos comentarios que se iban a venir vos sabías que iba a generar esta controversia entre los fanáticos y los familiares. Seguro no tuve la suerte porque el doctor se enfermó a poco tiempo de que yo supiera que iba a ser el personaje la familia había tomado la determinación de protegerlo y yo podría haber accedido porque tengo amigos en el fútbol y podría haber accedido pero la verdad es que por respeto a lo que la familia estaba haciendo en ese momento que lo estaba protegiendo de todo lo que pasaba alrededor de la información de todo no me pareció y nunca se abrió esa ventanita esa posibilidad me encantaría hacerlo pero respeto las decisiones de la familia y me pongo a disposición de cuando ellos quieran si es que quieren me encantaría por supuesto para mí sería un honor estar con él Marcelo tras el debut seguramente ya lo viste lo vio tu familia también al capítulo ¿cuáles son tus sensaciones después de ver esto? Mira para nosotros es muy emotivo porque hay mucho tiempo de trabajo mucha expectativa nuestra como actores de lo que significa este proyecto de cómo iba a quedar porque sabemos que era muy difícil de realizar las imágenes están muy vivas en el público las imágenes de todos los personajes están muy vivas en todos nosotros entonces ¿cómo haces para aproximarte a eso y que no te juguen pero no es esa gloria es inigualable pero para nosotros vivir un poquito a mí me tocó ir a la cancha de México no fuimos exactamente al estadio Azteca fuimos a otro donde se reprodujo eso pero hicimos la entrega del 86 que yo la vi como espectador la emoción que sentí en ese momento después hacerlo y ser parte y ver a los chicos que estaban uno era el Checho Batista pero terminás creyendo yo me lo terminé creyendo por un momento no te digo que toqué esa gloria pero me aproximé es un montón Marcelo ¿le pusiste algo al bidón de Branca? ¿de Branca? no no el doctor te lo niega siempre ¿era Gatorade? ¿decías vos así en la escena? ¿o no? no me llevé imaginate que hubo un momento cuando estábamos haciendo todos los partidos del 86 la reproducción yo algunas cosas porque como uno se ocupa nada muy en particular de su personaje yo me sabía la cámara me sabía todo y sabía que por ejemplo el doctor no los dejaba pasar de mitad de cancha a festejar para adelante y el director le dice che vayan para adelante a festejar es que no no deja Binardo me pusiste en contra a los actores claro lo de la corbata Marcelo no se agarra la corbata por supuesto todos los tics del doctor pero aparte los zapatos que se los dejó embarrados o sea como estaban se los dejó todos los partidos y se iba con los mismos zapatos el caramelo abajo de el que se había chupado un caramelo todos los partidos estudiaste un caramelo la paloma que tenía que bajar bueno están todas no todas pero hay muchas Marcelo dejame hacerte la última respecto a esta polémica que se generó sobre el contenido si es un fiel reflejo o no de la vida de Maradona vos que sentís yo creo que que hay una parte de la vida de Maradona que se hizo pública y que todos conocemos y que dentro de una ficción no podés no reflejarla porque es como de conocimiento público lo que podés hacer es protegerlo de la mejor manera posible dentro de la ficción y tratar solo de mostrar lo que ya es conocido y dejar en alto para mí como hay que hacer con los ídolos dejar en claro que lo importante es la gloria deportiva que nos dejó a los argentinos y lo demás bueno es parte de su vida personal podés reflejarla pero yo creo que hay que cuidar digamos a la familia y a los seres queridos y a la sensibilidad de cualquiera que se pueda sentir tocado por contar eso marcelo muchísimas gracias por comunicarte por estar con nosotros yo todavía no la vi me muero por verla voy a ver a Bilardo específicamente pero la verdad que son grandes actores todos todos convocan y muchísimo así que obviamente atrae y ni que hablar ya con el nombre Maradona me parece que no hace falta mucho más muchas gracias marcelo muchas gracias a ustedes Sofi también te despido gracias como siempre por acompañarnos de estos temas siempre con toda la información y todo el detalle gracias equipo saludos hasta ahí entonces la información sobre la nueva serie de Maradona pero cambiamos de tema y sumamos a la mesa a una invitada a una invitada